Música Queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de estos minutos de risa, momentos de risa para la cuarentena. En fin, como estamos todos en casa, pues yo aquí estoy para ofreceros unas risas. Y hoy quiero empezar una nueva sección que será recordar anécdotas de cómicos, de los grandes cómicos de nuestro país. Y recuerdo una, que esto son anécdotas reales, y esta es más real que ninguna, porque hace muchos años, allá por los años 80, el emérito, su majestado Juan Carlos, este lo recibía en el campo del Moro, pues el día de su santo. Y recuerdo, pues claro, yo con mi compañero José Mota, pues estábamos ahí, éramos los más jovencitos de todos, estábamos como los últimos de toda la fila de gente que había, y fue a saludar a todos. Estaban Tipicol, estaba Tony Leblanc, estaban todos los grandes de aquella época, Martes XIII, Fernando Esteso, Andrés Pajares. Y cuando se acercó a don Miguel Gila, le dijo el rey emérito a Miguel Gila, ¡Hombre, Gila! ¡Gila! Y el otro, ¡Majestad! ¡Majestad! Y le dice el rey a Gila, le dice, ¿A dónde te has dejado la boina? Y le contestó textualmente, esto es verdad. O sea, el rey le pregunta, ¿a dónde te has dejado la boina? Y Gila le contestó, Yo la boina la uso igual que usted la corona, para trabajar. Vaya tela. Vaya. ¿Qué te parece el pejerto? ¿Qué me ha dicho la madre? Aquí, el confinamiento me ha tocado aquí, con mi nieto. Vaya, vaya lumbreras que tengo. Vaya, vaya lumbreras tengo en la casa. ¡Ay, ay! ¡Eh, que te caes pollo! ¡Eh! ¿Dónde vas? Voy a echar una poesía, hombre, que se me ha ocurrido aquí un pejito, meditando. Ayer pasé por tu casa, a ver si te veía, y por saltarme la cuarentena, me pilló la policía. Hola, buenas tardes caballero, le habla María García de Movistar. No, 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 no está. Ya tengo todo el tiempo, no, no ves que estoy aquí confinado. Bien, nada, simplemente les quería ofrecer unas ofertas que tenemos y usted en qué compañía está. ¿En qué compañía estoy? En compañía de mi abuelo y mi abuela que está en la cocina haciendo la comida. En todos los programas pues quiero hacer también un repaso a todos esos whatsapps que voy recibiendo, que me vais enviando y la verdad es que hay algunos vídeos y algunos chistes muy divertidos, muy graciosos y por eso me gusta compartirlos con vosotros. Vamos, vamos a verlos. Coronavirus, coronavirus vao, yo no sé qué tiene que cada día contagiar más. Coronavirus, coronavirus vao, yo no sé qué tiene que cada día contagiar más. Niña, ponte la cuarentena, lady. Tu cara, niña, tu cara, por favor, tápatela. Ponte ya la mascarilla. A mí cada día no me ha dado, pero me he tomado una por freno y mira cómo me ha quedado. Tengo un día que me tiró y me va a dar un chungo. Tengo cinco repeticiones de cada una. La próxima. Tocamos la frente, la rodilla. Muy bien. Hacia el otro lado. Otra vez. Y así repetimos. ¿Sí? Nos vemos mañana. Le pasaré otros ejercicios para los que me pedían. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cortaste? Así dejan, me acanté las pelotas, hasta que un chungo. Así quieren adelgazar que dejen de comer al chungo. Es un día que me tiró y me va a dar un chungo. Papá, así baila mi papá. Papá, así baila mi papá. Papá, qué día vienen los primos. Papá, qué van bebiendo vino. Peligro, peligro. Papá, así baila mi papá. Papá, así baila mi mamá. Que baila la mamá. Que baila papá. Que vamos a empezar. Papá, todos juntos a bailar. Papá, así baila mi papá. Que empezáis, que había acabado. Papá, que así baila mi papá. Que el papá, que el papá. Papá, que ya vienen los primos. Primero, peligro, peligro. Papá, que van bebiendo vino. Papá, así baila mi papá. Esa palma que no la suelo. Papá, así baila mi papá. Papá, así baila mi papá.